Este año está batiendo récord de contratos, hasta ahora 20 millones firmados. España crea empleo por tercer año consecutivo a un ritmo de medio millón de nuevos puestos de trabajo. Son más, pero peores. Una de cada cuatro contrataciones de 2017 han durado menos de una semana. La temporalidad es el mayor lastre del mercado laboral español. Dos terceras partes de los contratos eventuales no son nuevos puestos de trabajo, sino renovaciones del mismo. Los contratos temporales y a tiempo parcial se ceban con los jóvenes y con sectores como el comercio, la hostelería y el transporte. La economía digital asoma como una nueva amenaza a la calidad del empleo. La economía está en un proceso de uberificación y de sustitución de mano de obra por máquinas, por inteligencia artificial, etc. Y esto es una cuestión que no es coyuntural, esto es una cuestión que es de largo plazo. De momento, esos nuevos trabajos han comenzado rebajando las condiciones laborales de conductores y repartidores en nuestro país.